¡Hola y buenas a todos, Miguel! Aquí, Apex, ya está. No tengo muchas ganas de gritar. Pero voy a acabar gritando. No sé más, estás todo viejo. Cómete un caramelito de gordo. Es que ayer me los comí todo, Brian, tío, que no me quedan. ¿Y no te pusiste malo? No. Que es lo peor. Joder. ¿No ves que soy aquí... ...estómago de hierro? Bueno, estómago de hierro, que a la mínima me estoy quejando, pero bueno. Sí, verás cuando tengas 40 años que has tomado de hierro en el hospital. Ni que tuvieras tu 50, me cago, ni que lo hubieras vivido, me cago. Verás cuando te jubiles. Puedo que tenga luz. Yo tengo... Mira, yo si pudiera decir que jubilarme mañana cobrando con esta edad, me lo haría. Hombre, no te jode. Pero cobrando hasta la muerte, pues yo qué sé, 1500 euros de jubilación. A ver, yo también lo haría, ¿sabes? Pero... Oye, José. Sería lo mejor. ¿Sí? El... El... La chatarra, ¿qué te parece bien o más? Tú que has jugado esto. Ah, la chatarra. Pues mira, es como su propio nombre indica. Mira, cero. Cero... Cero eliminaciones. Mierda. Brian, eres una mierda. O sea, es una mierda de campeón, ¿no? Es... O eres jodidamente bueno o es una... ¡Ah, te vas! Ese que mata a 500. Tranquilo, vi uno que mató a 3000. Ese sí que está enfermo. Sí, sí, está enfermo. Hay gente que... ¿Dónde vamos? ¿A ti? A la E, pues ahí. Fíjate. ¿Vamos al foso? Me guarda incursión en él. Dale al foso. Dale al foso. Dale al foso. Dale al foso. Por favor, apunta bien. Yo no sé, José, va. No sé. Perdona, pero yo aterrizo de puta madre. Yo sé colarme por el agujero, ¿eh? Ese es equivocado agujero, ¿no? A ver. Primer trailer de Frozen 2. Es verdad. Es una mierda. Lo acabo de ver hace un rato. Hijo puta que me quedo... No se ha visto. No se ha visto nada. No se ha visto nada. No se ha visto nada. Me ha crasheado el juego. Maravilloso. ¿En serio? Como esperar es un buen. ¿Cómo que te ha crasheado el juego? ¿En serio te ha crasheado el juego? ¿Yo qué te he dicho? Que este juego me ama. Crasheada. Me tiré del lobby. Sí, se me ha crasheado el juego. No sé por qué. A ver. Yo sé de gente que le iba mal al principio. Pero... Se ha cogido el juego, se ha trabado y ha dicho... No juegas. Aquí me quedo. Pero dos minutos de trailer. ¿Pero dónde van? José, ¿tienes armas? Debo te ir. ¿Dónde está Brian? Ah, que ya no tenemos a Brian. Oye Luis, ¿cómo estoy yo mientras? Pero que sea hijoputa. Si, pues si se va a caer. Nada más entre. Luis. Hay que probarlo a ver. Vamos con un guiri mientras. Está finalizando esto. Ah, acaba de finalizar. Vaya. Eh... Mira, yo te sigo acá, José. Ya. ¿Desde cuándo Elsa es Jesucristo que anda por el agua, tío? No lo había pensado. No lo había pensado. Me encanta porque me crasea y luego me lo pone en pantalla completamente. Ah, os imagináis que están en... Están en... Están en... En teoría que los compadres de Elsa y Anna que mueren. Ah, sí. Son los padres de Tarzán. Eso. Pues eso. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que aparece Tarzán? Aunque sea de... Yo que sea. Que aparece Tarzán. Que... Seríamos... Ya, ya me estoy metiendo. Eh, José. Allí. Allí. Hostia, pero, 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 que está aliando aquí. A ver. Aún no se ha visto nada. ¿Se ha visto eso? Sí. Pues bueno. No sé, pero... El cántico general... José, ¿está detrás mía? Sí. Me meto dentro de él. Le doy... Me va a matar. Creo que se han tirado, eh. Peligua y la pendiente de Calif. ¿Dónde estás, José? Continúa. Ahora. Aquí. Brian, ¿estás preparado para jugar durante 5 segundos? Y que luego me mate. No, primero va a crashear y luego vamos a morir. Ah, bueno. Tienes un... Ese... Ese... Espérate que tengo una pantalla en negro bien bonita ahora mismo. No estoy viendo nada, eh. Da igual. Ah, que no has jugado. Enhorabuena, te queda uno. He jugado... Sí. El tutorial. ¿Dónde? No sé si pillarme... Eh... Ahí. ¡Ah! Hostia, no puede ser. Espera un momento, espera, no puede ser. ¿Te ha matado? Sí. ¿Sabes contra quién estábamos peleando? Contra Lolito Fernand. No, contra los campeones. ¿Qué campeones? ¿Hais muerto? ¿Hais muerto todos? Que estábamos pegándonos contra los campeones de... De la partida de antes. Sí. No, te ha echado a ti. No, sí, yo estoy aquí. Ángel, que... Venga, si me... Tú estás jugando. Venga, dale. No, yo estoy aquí. Mira. Preparado. Vale, perfecto. Hostia, media hora. Bueno, ¿a quién sacrificamos entonces? No sé, nos estamos jugando. Ah. O sea, me vamos a hacer dos y dos. Nos vamos turnando por parejas y ya está. Mejor. ¿Por parejas? ¿Para que uno no juegue solo? Hello. Hostia, un niño rata, tío. Si soy yo. Bueno, tú dale, Jose. Vamos. Ya vendrá alguien más. ¿Te has puesto un bot de esos de mierda, tío? Eh... No. ¿Te has puesto un bot de esos de mierda? No. Si no, mira, hello. Si no. Es que empieza, hello, how are you? Y encima un puto niño... ¿Cómo que elijo yo primero? Tercero. Soy una señorita de color. Venga, niño, selecciona hostia. Zico Returns. Me cago en la puta. Buah, acabo de encontrar un anime que es buenísimo. Hi, Zicus. O Zico. Hola, o Zico. Hola, o madre mía. Madre mía. Primera partida de Apex, chavales. La que se va a liar ahí. A ver, a ver. Sin eliminaciones. Sin datos. Sin datos. Perfecto. Aquí la gente va bien. Por cierto, yo... Yo ya he encontrado el... El... Yo ya he encontrado el rifle de... No, es como decirlo, más bien. La escopeta de feria del juego. Vamos. Vamos, la que es una puta mierda. No, no. ¿Qué? La triple take. Cuando saltamos, eh. La triple take. Tú sigas al guiri. Ahí, ahí. A la derecha. Es... No, no. Ah, bueno, que no es para caídas. Vale. Perfecto. No vas a tirarnos allí, va. Dale. ¿Dónde? Ahí de quién? Ahí de quién. ¿Y eso quién? ¿No lo ves? ¡Ah! No tengo ni un fútbol arma, tío. Yo tampoco. ¿Ahí estáis seguros? Sí. Vaya. Acabo de bajar un botiquín. Vaya de los... No, cancela. Te muevas y cancelas. No hay nada. ¿Os habéis separado, hijos de puta? ¿Cómo que nos habéis separado? ¿Sería cabrón el José? ¿Por? Me ha hecho la 13-14. O sea, me ha cerrado la puta puerta en la boca. Yo tengo... Pero... Pero... ¿Esto qué es? Pero hay alguna arma. Veo... Veo que los loots siguen siendo igual de mierda en cualquier juego. Ah, sí. Eso... ¡José, que no me cierren las puertas! ¡La morro! Mejor te cierro los morros con la puerta. Este ya te estás esperando, eh. Eh... ¿Cómo puedo abrir...? El mapa se puede abrir de otra forma que no sea con la M. Con la polla. Va a ser... Va a ser... Va a ser que hay uno, eh. Va a ser que hay uno, eh. Posdata, no te tires. Es que Pathfinder, no te tires el José Manuel. Atención, first line. Que no quiero ver un suicida por aquí ahora mismo. Es ese, porque hay un holograma de un vehiculo ahí. No, eso es una mochila. Hay un holograma de alguien, eso es un personaje. No, hay un holograma de una nave espacial. Ah, eso es donde hay los bolsos. Hay naves, no, no, hay naves. Hay una nave. José, ¿qué armas tienes? ¿Hay daño por caída? No. Tengo una, un fusel de asalto y un... ¡Eh! ¡Aguerir! ¡Aguerir! Aquí tienes una pistola. Ya tengo una aquí también. ¡Me vas puta! ¡En la boca! ¡Aquí, aquí, José! ¿De dónde? ¡Qué gente, eh! ¡Mira! ¿Dónde? ¿Dónde? Gracias, José, eres un maquina, eh. De nada. Me has dejado sin balas. ¡Hostia, hostia! ¡Me matan, eh! ¡Échate la Q, échate la Q! ¿Cuántas balas tienes? ¡Pues diez! ¿Son de las marrones? Sí, de las marrones. ¡Presed, échate la Q! Ya, 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 me la he echado, ya, me la he echado. ¿Tienes rojas? Nope. No veía dónde estaban, eh. Vale, me he cargado uno. Vamos encima aquí, José. ¡Eh, eh, eh! Cuidado ahí, que ahí hay una cantidad de hostia. O va huyendo. A ver si puedes usar de alrededor algo que te interese. Te queda mucho balacool, eh, para curarme. Me cago en la puta, madre de las hijos. ¡Eh, eh, eh, eh! Tienes rojas. ¿Dónde estás? ¿Estás allá? Por aquí recogiendo cosas. Pero si me habéis torrado el mapa. Aquí hay munición y armas, ¿ves? Ya, 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 ya. Tengo, tengo. ¡Eh, al menos voy matando gente! ¡Eh, je, je! Ya si fuéramos tres, sería maravilloso. Vamos a esperar, vamos a esperar, ya, a ver. Vamos a esperar a ver si alguno de los dos se tiene que... Se va. ¿Me refiero a vosotros dos, eh, hijos de puta? Otros de malditos. Tres de malditos, que me cago en diez. ¿Qué va? Si me digas, si me digas, no, coño. Si te vas y me iré yo. Eso es muy tarde, eh. Eso es muy tarde. Yo cuando quiera, José. Sí, pero nos ha dicho que les esperemos. ¿Para quién? ¿Pero a quién se va? No, a estos dos. Eh, Luis, aquí tienes cosas, eh, para pillar. Pero si estás jugando los dos. Sí, pues nada. Tú dale a jugar. Pues dale a jugar. Buah, el banco no me gusta. ¡Uh! Abro Twitter y lo primero que veo es un culo. Bueno, es Twitter. A ver qué cuenta sigue. Es que va. Que Twitter es... Había chivado la WhatsApp. Está acostumbrado. Y no sé cuándo fue que le dejé el móvil a su padrastro y coge, me lo devuelve. Y yo en plan que estaba mirando una cosa de Google. Coge, me lo devuelve y me quedo mirando el Google y le digo yo, uy, porque tengo yo tantas pestañas abiertas. En plan ahí secundario. Y me veo siete o ocho pestañas de porno. Y yo en plan me cago en la puta. Se lo enseñé y se empezó a partir el culo. Hostia, eso me recuerda a hace tiempo que nos dijiste algo de esto también. ¿De qué? De eso mismo, de también con el porno a las páginas. Oye, vamos a joder Lino a esto. O sea, no sé qué. ¿Cómo pasa mis cosas con eso? Claro, si es que si lo ves mucho es normal que haya accidentes, hombre. La pasiva del robot es la de conocimiento interno, nada más. No sé qué decía Brian de que curaba. Mi robot no cura una mierda. No cura a ese. No sé por qué está mi... O sea, el robot como... Ya lo diré, hostia. Hostia. Como un curador. Curador, ojo. Sanador. Vale, allí. Hostia, chaval. Eso creo que es porque está mal. Vamos, va, dale. Dale ya, dale ya. Debería ser reconocimiento. Y vamos a ir para el punto. La verdad es que sí. ¿Viene alguien por detrás, José? No. Bueno, sí, sí que viene. Espera, le va a salir a Lino ese que hay atrás. Gracias, amigo. Hostia, es que si se pone a disparar. Nos va a pillar la tormenta, eh. Por aquí. Hay gente. ¡Uh! ¡Chicos! Me ha quedado la tormenta, eh. Algo ha quitado mucha vida la tormenta, eh. No ha fumado en el fondo. Lo del gancho sí que funciona. Lo acabo de probar. Lo que pasa es que te tengo que probar. Hostia, como funcione como en Overwatch el... Rothkopf, creo que se llama. Sí, Rothkopf. En plan, lo engancha y si miras para un lugar vacío, te... Lo he metido para acá. Pues hemos durado. Vehículos aquí no se pueden coger, ¿no? Sí. No. No. Ojalá un tanque ahí en mitad de... ¡Bum! A ver si te... A ver si paras esto, Gibraltar. Y me ha reventado el peñón ahí. Me ha reventado el peñón. ¡I'm ready! A ver, venga, señor. Este se está haciendo la partida, eh. Ya ves, nos están disparando, eh. Ya. Joder, a ver si nos toca con un jugador bueno como nos está tocando estos dos. Predator. Le he dado, 17. Creo que tiene un escudo puesto, eh. ¡Noooo! ¡Ah! Pero estaba ejecutándolo, ¿ves, hijo? Hay cosas que no tengo ni puta idea para qué sirven. Yo me asequipo y acabo por culo. Nivel 35. José, hay que seguir a ese hombre. Sí, a ver. A ver, a ver. Nivel 35, pero mato. ¡Joder, mira ese! ¿Pero qué hago? ¡Dultiii! No me acuerdo qué hace. No se puede mirar. Soy líder de salto, va. ¿Sí? ¿Es carburador? No, carburador. Y arriba pone de leyenda. Ahí aparece lo que haces. Vale, pack de supervivences. Pero hiciste el envío. Ah, vale. Pides un par y dan cosas guapas. ¿Ahí abajo? Si los pides. Sí. El pavo este se pira, ¿eh? Por su cuenta. Ahora tenemos toda la vida completa, ¿no? No, pero te dan armas y de todo. Pero no lo pongas ahí en medio. O sea, vente para acá. Pero es que igualmente tiene que estar fuera de la superficie. O sea, fuera de la superficie. No, aunque ponga rojo el web. Dale, es un bug. No. Creo que no, ¿eh? ¿Guro? No da igual. Estoy cayendo ya. José, soy yo. Se te está cortando. Eres tú. ¿Tienes armas, José? Eso no vale, Vanna. Esto me viene bien a mí. José, si no te... ¡Uf, la puta madre! Ahí tienes un arma, ¿eh? Pues sí. Vale. ¿Qué pasa? Ahí en el que va mal eres tú. Ahí tengo... Tú vende con el lino. Con el lino este. Que controla, ¿no? Sí, sí. Que si se ha cargado a la mitad de todos que hemos visto, tú sigue. 10. Pelotas restantes de 20. ¿Le seguimos al chaval este? El chaval es un ganda, así que sí. Por supuesto. ¿Cuántos mapas tiene? ¿Tres? Uno. 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 Ya es... En teoría en marzo meterán más contenido. No, espérate. No sé por qué he preguntado. ¿Cuántos mapas tienes? Si Fortnite también tiene solo un mapa. Bueno, da igual. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Nada. No habrás tirado una... No, no, no. ¿Cómo puedes pensar eso a mí, José? No sé. Por cierto, ¿os estáis a tomar por culo? Le echo un headshot, ¿no? 25. Es que estamos moviéndonos. Ya. Pero en el sentido contrario. Vale, ven. No pasa nada, que esto no hace una mierda de daño. Llega de lag. Hay gente, hay gente. Ya, pero es que estáis en quinto, coño. No sé qué hacéis. Eh, ¿quién me ha disparado? Vale. Yo no. Está aquí la tormenta, eh. Vámonos de aquí. Sí. Es buen momento para pirarse de aquí. Eh, ahí hay uno, eh. Márcalo. ¿Estáis en apuros? Sí. ¿Hacia dónde están disparando? ¿Hacia dónde? ¡Márcamelos, márcamelos, márcamelos! Estamos aquí, coño, que no sé dónde están ahora. Toma, lo ha reventado. ¿O lo has matado tú, eh? Yo no. Ah, que os habéis cargado a uno. Sí, es el que ha tirado, este. Ah. Turbo cargador. ¿Turbo cargador? Sí, sí. No. No. ¿Tienes munición azul? ¿Azul verdosa? ¡Eh! No lo sé. Es el de Hot Drone. Es el de Hot Drone. Es el de Hot Drone. Han muerto. Han muerto. Ha sido muy lamentable. Pero muy lamentable. Ha sido muy lamentable eso. Es la mierda que he hecho. Odio eso. Tío, necesito una escopeta. La escopeta me parece que se puede... En este juego la escopeta, tíos. En este juego la escopeta, tíos. Vámonos. Ya está. Vamos, sí. Subida la tirolina. Por cierto, el gancho, ¿lo has usado? Sí. Te he quitado 13 de escudo, eh. Repair mis danos y marcando nuestras fuertes. ¿Dónde está mi escopeta o rechazo? ¿Dónde está mi escopeta o rechazo? Tú tranquilo, puedes tirarlo todas las veces. Tú puedes tirarlo muchas veces, eh. Eh, vámonos, José. Deja el guiri. ¿Cómo que deja el guiri? El guiri es dios. Ya, pero el guiri no está haciendo una puta mierda. A ver si se mueve, claro. Hostia, le matan, eh. Sí, sí, sí. Tú, tú. Vamos, por ahí. El guiri ya se mueve. Dos columnas verticales. Ya, ya. La es tuya, pero... Podemos saltar el muro, pero el lo más arriesgado del puto. Vale, pues... Tengo la cura para este, mierda. Por ahí no, vente. Que ahora te estás alejando tú. ¿Te necesitamos a ti? Luis, Luis. Raya, Raya, ya. No, 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 es verdad. Vamos para allá. Sí, sí, vamos para allá mejor. ¿Aaron? Hostia, chaval, por detrás. Vaya. Bueno, ya están flameando. Tío, te has sido suelo. ¡Eh! Me he equivocado, me he equivocado. Una mierda, ¿sabes? 74 de daño infligido, tío. Vale. Volveré a... Una mierda, nada más. Para el lobby. Vámonos, vámonos. No, no. Están muy cerca aquí, eh. Recompensa, pack. Me han pasado par. Vale, venía, Luis. Ya, mira, me lo mandas. Qué fuerte. Hijo puto, al guiri. El guiri no, no soy el guiri, jaja. El jose, el cabrón. Si es que... Toda la mierda. Si es que huela jose. Por todos lados. Ojalá poco... O sea, ¿cómo va? ¡SIRAS, cabrón! Y me suelta mierda pa... Pa que no... Si es que lo mataba. Espere, espere, espere. Que abro los packs. Nos falta un poco. Tío, esto es muy Overwatch. Aspecto y aspecto. Un aspecto raro. Ah, es la primera vez que he jugado, Luis. Si. Y un pack restante. Así nos... No, dale click central, no la de F. Bruto. ¿Has visto a alguien? Hostia, ¿y esto? Es la primera vez que lo ves. Ya está. Nunca he estado aquí abajo. ¡Eh, vente, vente, vente! ¡Vente, vente! Voy, voy. ¿Que hay un radar para ti? ¿Dónde? Aquí arriba. Vamos a esta zona. No hay que poder escuchar. Hala, utilízalo. Debería haber crossgaming en este juego. Sí. Porque así jugaría con Corei, que Corei ha ganado no sé cuántas. Eh, gracias, Luis. Puedes decirme que te habías salido del lobby porque me ha metido con dos guiris. Ah, no. Joder, ahí está esto. No sé si estoy yo, coño. Si estamos en la misma sala. Eso es lo que te quiere a ti, Luis. Eso es lo que te quiere. Que me estás incitando a que la próxima vez vaya con vosotros los dos y ya está. Deberías. José, el canal de Discord es mío, te lo recuerdo. ¿Vuedo banearte en un solo clic? ¿Un clic? Eh, la elección de... ¿Elección? Elección con L. La elección de campeón, por así llamarlo. Aquí. ¿Va por nivel o...? No. Va aleatorio. Eso. Eso va aleatorio. Madre mía, te has cogido a Moana. A Gibraltar. ¡A los españoles! Sabes que Gibraltar es el español, ¿no, Luis? ¿Qué? Ay, mía, que has subido los niveles en esta partida, ¿o qué? Hombre. En realidad es el mundo. Eh... Munición roja. Pelotón de campeón. Ojito. José, munición roja. No te vamos. Tía. ¿Qué te ha dicho eso? Qué guapo. ¿Y esos dinosaurios de ahí? ¿Cómo se dice... ¿Cómo se dice escopeta en inglés? No, dale a Tarbulador y... Y clic de entrar a... Pero ahí, al punto. Alarma tuya con escopeta. Ola, tira, 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 tira full recto. Tira full recto para abajo. Y te dice... Te pide munición. Bueno, caemos en el punto, ¿eh? ¿Que me pide munición? No, creo. Ah, no. Sí. El juego hace que te pida munición. Empieza a hablar tu personaje y dice... Necesito munición roja. O necesito munición de perdigones. ¡Eh! Hostia, que tiene armas. ¡Hostia! ¡José! ¿Dónde es? Me mata, ¿eh? Vaya, hostia, me ha dado. Ni la he sentido. Sí. Tiene a héroes. Estoy muerto. Hay uno aquí vigilándome. ¡Oh! Venga, ya. ¿Era el último? ¿No? Sí. Vale, eso. Eh... Puta madre. Lo del ataque final este para rematar a alguien. No lo hagas ni puto caso, que no sirve para nada. ¿Qué? Hay veces que renta, pero casi nunca no. Casi nunca... Es más, es más... ¿Cómo se dice? Es más... ¿Teatral? Sí. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, a ver. Cuando llevas, por ejemplo, llevas la armadura legendaria. Te recarregó al 100% del escudo. Luis, te cojo el sal, que te han pillado. Coño, y si te lo he dicho, que me han matado. No, que te han pillado, digo. Eso es lo que te protege a ti y tu compañero, ¿eh, Luis? Yo no digo nada. No, si Brian está muriendo ahora, creo. No. Eso es fácil. Luis, levántame, amigo. Ikercito. 14, me cago en la puta. Ven aquí. Ay, que te ves. Moana. Yo español, ¿verdad? Que gustieta. ¿Qué hace esto? Pregúntale si es español, verás como sí. Y de repente se pone a cantar. Tal, chate, quila, cora. ¿Te imaginas? Carasol. Empieza a cantar el Carasol. Hombre, si cantas, sí que es español. De los buenos. De los que... De los que vale. De los de arriba España. Esos que se saben manifestarse un domingo. Anda, que no. No. Como lo del tweet aquel de... Si os dais prisa, aún podéis poner una cúpula en Colón que nos dejamos todos encerrados. Hostia, tío. Te imaginas. Como la película de los Simpsons. O como el libro de la cúpula, que... También. La serie también la tienen. Sí, la cúpula es de Stephen King, ¿no? Sí. Ojalá hiciera una película. Y luego era una mierda, tío. Una película buena de la cúpula, a mí me molaría verla. ¿Y la cúpula? La cúpula. La cúpula al final era... Es la versión porno de la cúpula. La serie no valía para mucho. ¿Dónde va el desgracia este? Pues allí mismo. ¿Vamos allí, José? Pues allí le seguimos. Además, mira, hay un radar allí. Así que... Hay un radar allí. ¿Sabes para qué sirven los radars? Sí, sí, sí. Por eso hay un radar. Vale, te me tranquilitas. Sí. ¿Qué pasa? Yo iría a ir ahí, José. Que no, vamos a ir donde dice el Giri. Que no es Giri, que es español. Y quecito, sí, pero a ver. ¿Lo saltamos ya o...? Todo el que no sea del equipo es Giri. Ah, pues me ha hecho caso a mí, José. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Deja de seguir, José. Deja de seguir. Tranquilo. Este hombre sabe. Este hombre... Te va a comer la pared, José. Sí, al agua. Al agua, al agua. Al agua. Al agua. Al agua. Tampoco me está gustando este personaje. El Giri, el Giri, el Giri, el Giri, ¡vamos! Me cago en su puta madre. Qué rápido es el cabrón. El cabrón soy yo, creo, ¿eh? Pero... Pero... Pues puede ser, ¿será hijo puta? Me cago en la madre que va. Todavía no encontré ni una armadura, tío. Yo tengo aquí una. Joder. Aquí hay una armatocha. Tengo el kit, el kit fénix. Aquí abajo. Aquí, aquí, aquí arriba. Este, ese, ese es buenísimo. Guárdatelo. Tío, aquí abajo hay... Hay buena mierda. Había, era buena mierda, Steven. Ikercito que la han matado. Pues... Fuck you, Iker. Terea, que me estoy descargando en definitiva. Joder. ¿Cómo te la cargas? ¿Qué hago? ¿Me cambio esto por esto? Me cargas. Y te la descargas. Pone cargador de definitiva o algo así. Te la cargas. ¿Tienes munición roja, José? No. ¿Me voy a cambiar el arma? ¿No me queda otra? ¿Me quedo con la Estrella Ninja? Nah. A ver, les quiero pedir aquí unos suplis. A ver, una cosa. ¿Sabes que la Estrella Ninja explota, no? Sí. Vale. Iker ha muerto, ¿no? ¿Cómo? Iker, que ha muerto Iker. Sí, pero... Eh, ¿por qué se ha ido? ¿Cómo que por qué se ha ido? ¿Tú qué crees que por qué se ha ido? Porque lo ha revivido. Claro, si mueres y te revivirás. Ah, que lo has recuperado. Sí, pero cabrón se ha ido. Estoy pidiendo aquí el suplis, eh. José, si me esperábamos en equipo. El José tiene unos cojones macho que se los pisa. Este se pasa al juego. A ver, tú antes era... A ver, tú has cogido y te has ido. ¿Qué juego no se pasa, José? Hay muchos. Hay muchos como el Farmerama. Oye, tía, este, esto. ¿Cómo el qué? El Farmerama. El Farmerama. Es un juego para... Eso sí que es un juego hardcore. ¡Uh! ¿Quién es esto, José? A ver. ¿Lo quieres? Sí, sí, lo quiero, lo quiero. Pues te lo cambio. Ponlo un azul. Pues... Pilla el azul. Qué bonito es esto de esquiar por las montañas. Pero este tío, oye, ¿nos va a dejar pillar munición o qué? Sí, lo tengo. Tío, tengo 80 balas nada más, eh. A ver. Con 80 te puedes hacer unos petardos de puta madre. ¿Veis? ¿Tienes del azul claro? ¿O de la roja? Te lo digo en un momento. ¿Qué es esta cúpula de aquí? ¿La cúpula es la cúpula? Vale. ¿Quieres copular? Me acabo de ir a tomar por el culo de vosotros. ¿Copular? Es copular. Bueno, lo pasamos. José, ¿tienes munición roja ya? No. Eres un pussy. ¿Intentamos entrar en el edificio? No. No, no, no. ¿Qué edificio? Nada, nada. Aunque no sea rentable. Vamos a entrar dentro de la cúpula. Sí, pero todavía no lo vemos. Aquí hay cosas. 30 segundos. Pues entramos dentro del edificio. Bueno, fallo bien. No hay una mierda. Pero... A ver, a ver. Mira, aquí hay que ir. Mira. Lo que tú querías. Pues vente, Luis. Las Estrellas Ninja. Qué bueno. Y esto no lo han abierto. Las Estrellas Ninja es lo que... Inhibe los... Escudos. Lleno. No, vente. Esto... ¿A qué quiero yo eso? Ostras, me he encontrado una jeringuilla. No sé si pillar la del suelo. Espero que eso sea... De lo... Las jeringuillas y los caramelos. Realmente. Los desconocidos no. Hay dos posibilidades, ¿vale? Una, que sean gente. Dos, que... Coño, me matan, eh. Va a ser gente, ¿verdad? ¿Dónde estás? Es posible. Pero antes, vamos a estar aquí pillando a Costas. Aquí. Y esta está alerta. Espérate, a ver si tengo que quitar algo. Es gente. Vale, pues quieto, quieto. Déjalos pasar, déjalos pasar, José. No estamos preparados. Si te chufas pilas duras celte, puedes recargar el escudo, Luis. Vamos a pasar, eh. Vamos a intentar subir hasta ahí arriba. ¡Oh! Pero de todas formas ya lo tengo. Se han pirado. ¿Dónde vas, prima? Sí, se han pirado. Dice, ¿sabes? Mira, Luis. Nada te expongas, Luis. Ahora yo te puedo estar curando. Bueno, espérate. Te estás curando, ¿verdad? Eh... Un momento. El guirín no nos va a recuperar, me parece. No tienes pilas para recuperar el escudo, Luis. Me voy a poner el... ¿Cómo se llama? ¿El fénix? No, el fénix aún no. Pero que si tienes pilas, aunque no tengas escudo, te lo recuperas. Pero que sí que tenía escudo, digo. No me lo he puesto. No tenías. Estaba descargado. Creo que va a haber gente ya, eh, aquí. El escudo, lo que está encima de la barra de... Pero, José, espérate, espérate. No te vayas. No, no, no. Que no me estoy yendo. Digo que hay gente, creo. No le des aún, no le des aún. Por fin. No le des, no le des. ¿Porque delatamos la posición? No. Es porque cuando se cierra el círculo, le vuelves a dar y así vemos más. Bueno, por cierto. ¿Quieres... ¿Quieres bombardear a alguien? A ver, estaría bien bombardear Gaza, pero ya está muy acostumbrado. ¿Me ha pasado? Casi, pero no. Eso no es a nosotros. Ya, ya, ya. Pero están disparando al aire los gilipollas. No, no. Al aire no es. Ahora te digo, un momento. Dale. Ahora. Dale, dale, dale. A ver dónde está el círculo, no está el círculo. Joder. Pues ya está. Vamos para allá. Intentemos colocarnos aquí. Vale, José. Hay que llegar hasta allí. Así que corre como el mal que lleva el diablo. Vamos a correr como un hijoputa. ¿Tiene munición roja? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por ahí no? ¿Os queda mucho, chavales? Eh... Bueno, creo que es mucho, pero si cambiamos vamos a seguirnos, prácticamente. Vamos a... Vente aquí, vente aquí. ¿A dónde? Pasa de ellos, pasa de ellos. Aquí. ¿Dónde estoy yo? ¿Y? ¿A Globo? ¿Tú crees? Sí, y como dice un buen español... ¡Arriba! ¡Arriba, carajo! ¡Arriba! Y vamos... Y sígueme. Ahora es importante que me sigas. Joder, una más. Ah, bueno. Por arriba no lo puedes atravesar, ¿eh? No, mierda, pues para abajo. Ya. Vamos, que hemos hecho to-to. A ver, hemos tenido que ir abajo porque arriba es paña, pero... Que difícil se me hace bici ese, José, contigo. No sé, que me hace mucha gracia. Es verdad, es... Era muy fácil eso. Era muy fácil el chiste ahí. A mí, tío, el de Moana no me gusta nada, el Gibraltar, tío, español. Es una mierda de tanque. Está rotísimo. Que va. Está rotísimo, pero no me gusta nada. No me gusta, no me gusta como tanque. José, más, juegas el peor personaje del juego, no te hice de esto final. Tú te callas. Pelacables. Ah, que sí, José. Ahora es el peor personaje, pero está bastante bien de reconocimiento. ¡Hostia! ¡No, tío, no! Por estar empanado, me he vuelto a coger al tanque este. José, ¿voy a la torre esta? No, no, no. ¿Para qué? Ah, no, espera. Espera, espera, espera. Sí, 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 sí. ¿Para qué vamos a ir a la torre? Pilla la torre. Esa. Porque creo que lo vuelves a acercar más para dentro todavía. Voy a ver si puedo... Esto, por cierto, esto no es Skyrim, ¿no? ¡Para arriba! ¡Para abajo! Y son solo dos, eh, ojito. A la 20. Vamos a intentar hacerlo bien, que tardamos menos, ¿no? Sí. Vamos a ver. Yo te voy a caer aquí. Venga. Tú te vas a caer del pedestal. Porque eres un mierda. Ya vas a estrellandilla. No nos podemos mover, ¿no? Vamos a donde tú. Cierra la puerta, José, que si no... Sí, si mantienes esto, sí. Corre una corrientilla, que vamos. El pestillo. Voy a intentar subir. ¿Sabes qué jalando sabes subir? Agachate, agachadito. Y a ver... Y a tu... ¡Ah, y no puedo! ¿Ah, no? No, me tengo que... Bueno, 25 segundos. ¿Aguantamos aquí 25 segundos? No, no, no. Es más de 25 segundos. No, porque... Eh... Hostia, es verdad. Aquí hay cascos, eh. Entra, entra. Yo me he cogido... Pero se ha señalado. Vente abajo, vente para abajo. ¿Sí? Que en 25... En 25 no se va a poner. ¿Qué hay gente aquí? No lo sé. Eso vamos a catarnos aquí. A ver, vamos a hacer esto. A ver. Se va a cerrar... Ahí. Entonces... Va a marcar esta zona... Y entonces es cuando yo quiero que le des arriba. Para ver... Cuando... Cuando... ¿Dónde se va a cerrar? Todavía más. Quédate quieto. Quédate quieto. Y no te muevas. Eso que es... Eh... De recursos. ¡Eh! ¡JOSE! Al final me han ganado yo esas granatas. Ya, ya. He visto que... Lluvia de petardos. La película. ¡Qué falla! Escudo de emergencia. Sí, eso es píralo. Que es cuando te tiran al suelo. Eso que te pones ahí. Pues íbamos bien. ¿Veis? Aquí hay mochilas de todas las protagoras. ¡Pero tío! ¡Tío! Voy a apinar el pack. Para tener más espacio en el sitio. O sea, en el inventario. Pero ¿cuándo has dicho que está? Aquí. Ah, vale. Ya tienes esto equipado. Ya lo tengo. Esto es una puta mierda. A mí no me dan lo que me gusta. Ah, que me puedo poner... Ah, que me puedo poner... Ah... Aquí señalan a los campeones. ¡Qué guapo! Me recuerda esto. Oh, definitiva. Vale. Vale, escúchame. Aquí hay una pila. ¿Cómo se usa? ¿La coges y ya está? La coges y te la equipas en el botiquín con el 4. Y eso es cuando te quedas sin escudo de ese que tienes encima de la vida. Pues te la puedes tirar, pero es como si te curaras. Tardas un poco. Pero si ahora mismo me lo tomo, sirve para... Para comerme dos. Si te olvida. ¿Cómo va vosotros? ¿Cómo te va, Luis? Me he muerto. Con el culo me va. He perdido una. He perdido dos. ¿Tú cómo crees que nos va a ir? Oye, Luis. Casi ganamos una. Bueno, por el rata. Por el rata, ¿sabes? Por el guiri. El rata, ¿sabes? El que está ayudando a... Era un poco rata, porque Luis te lo estaba jugando contra uno y el cabrón a la derecha. Sí, pues me lo llevo. Aunque eso a mí me da igual. Si yo le decía por la voz que parecía un niño. Pero que por eso no es rata, básicamente. Pareciera yo, Luis. Pues por eso. ¿Coño, no eras tú? Sí, claro. Cojones. ¿Qué es esto? Pero, para... Para casar. ¡Hostia! Luis, ven aquí. Espera. Estoy gumiando un poco. ¿Tienes una escopeta o algo? Porque aquí hay un cerrojo rojo. Eh... No. Bueno, espérate. No. Yo este es el que quiero. Ahí va, dale, Luis. Digo, José. Que es verdad que Luis no está con nosotros. ¿Qué pasa? Yo después de esto me iré que tengo que hacer un trabajo. ¡Me cago en la puta madre! ¡Qué p... ¡Hola, Luis! ¡Hola, Brian! Y ahora, después de esta o de la siguiente me iré yo también. ¡Eso es una mierda! Yo también me voy a ir al GTA. ¡Me cago en la puta madre! ¿Puedo ser el GTA? ¿Te has mal luego? ¿Un rato? No. No me apetece el GTA hoy. Veré si puedo jugar con alguien a la PC. Si no, me esperaré hasta las 8 con... Con... Con Ángel. A lo mejor en marzo ponen... La... La... Ah, he entendido latino. Y yo en plan de joder. Este tiene que ser... No. Acelerador de definitiva. Que a lo mejor en marzo ponen lo del... El... Ya lo diría. ¿Cómo se llama? ¿El crossfit? ¿Cómo se usa el... El... El crossplay. El crossplay y eso. Tiene que tener la definitiva sin cargar. Te la equipas y ponen... Y te la cargas. Un poco. Ya bien. La coca. Llevo 45 minutos. De grabación. Se me va a hacer cortito el vídeo. Pero no pasa nada. Aterna tú solo. Te esperamos. Y una mochila mejorada. ¿Dónde? Mira que... Que acabo ahora. Como gumia. Ahí. ¿Os parece bien? Ahí va. Me parece perfecto. Se me va a ir ahí. A mí también, eh. Me viene. Cuidado. 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 Se me va a ir detrás. Detrás. Qué haces, qué haces. No lo sé. ¿Y se ha colgado? Aquí era un paquete. ¿Qué haces? ¿Qué haces moviéndote? Corre, coge lo primero que puedas, José. ¿Tienes arma? Ven conmigo, ven conmigo, ven al gancho. Yo la escopeta de feria. Me he cagado. Aquí, José, José. Coge el gancho y date prisa para que vamos. Está cayendo aquí algo, ¿no? Lo que pasa es que me llevamos una mierda de armadura. No hay nada. No hay nada. Vamos con el guirio, vamos con el guirio. Mierda. Mierda. TIP. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Dispara, que dispara Ahí, arriba No ha funcionado Aquí hay una batería que te carga al 100% Ayuda, José Bueno, pero espérate, creo que yo tengo Me la ha quitado todo el hijo de puta Sí, yo tengo una también ¿Pero cómo se usa ahora? Cuando la tengas descargada el este, te lo descarga Sí, sí, tengo cuatro de los pequeños Y uno del grande Que la mata ¿Pero qué hace este? Nada Nada, nada, no estaba haciendo nada ¿Te vas a quitar más, José, o qué vas a hacer? Yo me voy ya, que tengo que hacer Vamos para allá, Luis Vale Bueno, José Adiós Hasta luego Hasta luego Bueno, pues me espero a que acabéis por otros Van Gurrianes No sé muy bien de qué sirve en mi ulti, vale Para eso No, ¿qué haces? ¿Por qué lo has tirado? Ni te rayes, Brian Nos acabas de desvelar, tío ¿Tienes el cargador de definitiva? Por supuesto Pues métetelo Espera ¿Dónde está? ¿Se ha pilado? Sí, se ha ido para ahí ¿Eh? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? Están subiendo por aquí, eh ¡Hostia! Van a hacer una secuela de Breaking Bad ¿En serio? Sí, y una película De Netflix Hostia, con el brazo me va a pegar la pierna, coño Yo subí aquí No me gusta nada que el inventario esté en la I Me lo voy a cambiar, ¿eh? ¿En el lado de definitivo? Lo tienes en el TAB ¿En el TAB también? ¿En el TAB? Sí, en el TAB Le das al TAB y abres el inventario Hostia, le estará dando al Mayus todo el rato De la puta costumbre ¿Para qué estamos jugando con Josema? Porque tenemos un inútil Que llega en la chatarra ¿Qué dices, chaval? Te refundo a... Te refundo a costias ¿Qué dices, chaval? ¿De verdad es que te acordes? Oh, por fin ¿Ya habéis muerto? No Lástima ¡Qué lástima, pero adiós! Uy, por aquí va el ancho este Ya, ya Pero es que como estábis aquí abajo de esta cena Hostia, van a poner Cosméticos de San Valentín Vení en Apex La acabo de leer Cariño, ¿qué quiere para San Valentín? Quiero la King del robot, no sé qué No, José, ¿qué no te gusta San Valentín? A ver, a mí me gusta follar y estar bien con mi pareja todos los 365 días al año No entiendo por qué no tengo que estar uno No, que este es uno, pero bueno Tío, el robot este de mierda Cinco pelotones, ¿sabes? Sí, uno somos nosotros, ¿sabes? Cuatro pelotones Y ahora somos nosotros Nos metemos aquí, ¿no? Estamos aquí haciendo parkour con los cables, ¿sabes? Nos estamos haciendo una mierda A ver si matan a estos hijos de puta de una vez Coño Hostia, detuvieron hace poco A... ¿cómo se llama el actor este? A... Seth... Seth, creo... No El de Malditos Vecinos, ¿sabes cuál es? Sí, pero en algún momento Estamos ahora en Tension ¿Qué dices, Luis? No, yo estaba diciendo que sí, que conocí al actor Pues ese Pues ese lo detuvieron porque... Creo que estaba fumando hierba O sea, se estaba fumando un porro en América Ya sabéis lo que pasa en América Que... Porros y tetas prohibidos, armas, todas las que quieras y más Eso está claro Eso es América This is America Eso, pues this is America Pues eso Que le iban a detener y le pegan un puñetazo a un policía Y sale corriendo San Francisco para abajo Todo ciego y todo borracho, el cabrón ¿Qué haces? ¿Ves para allá? El alame sobre la de las armaduras y esas mierdas, Luis A ver si te toca algo Si me va a tocar una mierda Pero es que si voy yo me van a matar, eh Estoy aquí al lado Verás Pero capullo, te lo has pasado El padre... ¿Qué es esto más ha salido? El padre de Ana Frank visita el átigo Donde él y su familia se escondieron de los alemanes Pero ese hombre sí es vivo Sí ¿Cuántos años tenía Ana Frank cuando la... Bueno, espérate, creo A ver si la quemaron, ¿no? Eh... No sé si la quemaron al final No me acuerdo lo que pasó La ceniza de Ana Frank No puede ser, me cae un libro así O el libro de Ana Frank No es el diario de Ana Frank Tío, no tengo ni una granada Voy a pillarme una Pero es que yo no... Pues yo ya había una, eh Toma, Luis, necesitas munición ligera De la marrón Porque aquí he dejado un pack entero Tengo a tope Tres pelotones Estamos en el top 3 Y no hemos hecho una mierda, eh Javi se ha hecho lo que hacemos siempre, ¿no? No Nos estamos moviendo por todos los mapas Nos hemos encontrado con dos tíos Nos hemos liado tiros Ellos han corrido Nosotros hemos ruido también Maravilloso Alí arriba yo no puedo subir ¿Y tú? Yo tampoco Por eso estamos aquí, Brian Encontraste un celular Manténlo encendido Espera la llamada de su dueño Devuélvelo hoy Si te te satisfecha ¡Una mierda! ¿Qué? Si me pone Si te encuentras un móvil Manténlo encendido Espera la llamada de su dueño Devuélvelo hoy Si te te satisfecho Depende del móvil Lo mismo que lo pienso Osema, ladrón No, no, no Yo me lo he encontrado en la calle ¡Uuu! Madre mía, Luis Asómate aquí por la puertecita Ya verás Voy A ver si os matan ya Eso está bien, ¿eh? Para que no vengan a por nosotros Igualmente Esto es lo mejor Que estaba dentro del círculo Ya A ver si viene el cabrón de Ángel Mira, nos metemos en esta casita Tío, ¿qué hace el Judy ahí arriba? Vente aquí, vente aquí La del campeón Voy a jugar yo mientras una Yo José A ver si... Me la voy a jugar yo solo Yo solo Haciendo el guarro Me van a matar Tengo la Z, ¿eh? Toma, tú y yo Y Jesús Y María Y José La Z tuya Hace lo mismo que la mía Solo que tú ya sin área Y la mía va tirando Misil a misil Ok Entonces, por potencia de fuego No va a ser, ¿sabes? Tú métete aquí, Luis Sí Pero aquí en nuestras últimas No llegan, ¿no? En techo No... No, nadie No vas a hacer daño No, pero digo a ellos Eh... Aquí no les... No les... No lo sé No creo Qué juego Bueno Por eso más se divierte Muchísimo, Ángel Muchísimo Allí hay piebol, ¿eh? ¿Qué hacemos? Le están disparando Vente a jugar, Ángel Coño A las 8 ya te vas antes Entras un poquito antes Vamos a ayudarle, ¿no? Tengo ulti, ¿eh? Que la tiro allí mismo Y me quedo tan ancho No, no, férate, férate Nos van a matar, ¿eh? Ojalá Luis, pero no vayas para ir al solitario Férate, Luis está solo Luis, ve solitario De huevos De huevos ¿Qué os pasa, tío? ¿Pero están disparando desde dónde? No, es el Judy, este ¿Escuchas pasos? Ángel, no me seas... No, porque José Manuel no se caiga en la boca Porque vamos Que José Manuel no se caiga en la boca La culpa la tendré yo ¡Achú! ¡Ve! Ahí hay uno, ¿eh? Tranqui, tranqui, Luis Eh, la puerta, la puerta, Luis ¿Has oído? Aquí hay alguien, ¿eh? Cuidado, cuidado, que son gas Que se hace daño No me da cuenta Hostia, hablando de Ana Frank, ¿sabes o qué? ¿Qué pasa? Que os sale en ferreo Tiro ulti, ¿eh? Yo no... ¿O no? Espera, me estoy cargando aquí El juego de las piratas ¿Vale? ¿Eso lo has tirado tú? Sí, soy EA Tiro humo ¿Ea? Claro ¿Y qué es? Ya vende humo Cuidado, cuidao, 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 Luis ¿O top es ese? Está activo, siempre ¿Cómo se? Dos pelotones, chaval Top fucking dos Sin haber hecho una mierda ¿Qué es esto? ¿Habéis muerto ya? Lo mejor es que no es lo mejor, ¿eh? Baja Baja, coño Hola, buenas tardes, caballero Hoy voy a... Cuidado, Luis, ¿eh? Ya, hay tanto que cuidado Pero es que es que baje ¿Ve bajas? Voy a agregarte, Luis ¿Por qué te has puesto esa...? Luis, cuidado, que viene el segundo de la guerra mundial Un día Ya ves Están aquí, están aquí, están aquí Tira tu ulti, tira tu ulti, Luis Ya lo he tirado, ya lo he tirado Como me curo, me cago en el problema Me suena brum, brum En mi corazón Mira que lleva el del wallhack, Luis No, es que lleva el del wallhack, tío El que dice dónde están los enemigos Second one Bueno, vamos, quedas segundos ¿Qué partido hace, no? ¿Te lleva el wallhack? Sí, vamos El de analizar, que te dije el otro día Pero no, Julio Eso está más que capado No, 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 no Está, está, está Existe ¿Ves? Llevan el de humo, el de veneno Y el del wallhack, tío Es que el del humo y el del wallhack Lo está mirando y son los más chetos Y luego está el ganchito No, el ganchito es una mierda El ganchito en realidad solo sirve para salir por patas El ganchito no vale para nada El ganchito sirve, hombre No me seas mierda ahora, eh El ganchito sirve para irse al GTA Hola, Luis Conoce a Luis Conoce a Luis Se... Tira, una escopeta rara Qué guapa está esta skin Pues Existe de estadísticas Disparos en la cabeza Ninguno ¿Qué hora es? Las siete Me he hecho una La última, Luis La despedida La que no hemos jugado en todo el día por puntos Al menos voy a jugar una como otra, hijos de puta Sí, pero vamos a jugar con el robot Porque te lo voy a quitar yo No me jodas, eh, maricón Uy, que no hay averas Toma, en la puta boca En la boquita, en la boquita, gente En la boquita, en la boquita Ahí, entre los dientes, entre los dientes Se te ha quedado Estás gotado Estás gotado Mira a Ceniata ¿Está molado esa, Brian, o qué? Sí, está mejor que la otra ¿Y tú, Luis, qué? Luis aún va Aún está descubriendo sus papeles, ¿no? Luis, haberte mirado El Lordhawn ese es el que tiene Worldhack Sí Lo peor es que solo tiene Worldhack para él Bueno, a ver Lo peor solo es que tiene Worldhack para él Lo peor, ¿sabes? Lo peor, eh A ver, si fuera para todo esto Estaría mucho más roto, está claro Y el del humo, ¿qué hace? Te pone humo y no te ven Soy el líder, ¿dónde vamos? Mira, vamos a quedar aquí, Luis Vamos a hacer una partida rápida, ¿vale? Ahí Sí, aquí, aquí Venga, tírate, tírate, Luis Tírate, 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 Luis Coño, si no me dejaba aún Venga Venga, Iron Man Que tú puedes Picao, caen, picao Picao, 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 Luis Ya, ya Pero aquí Aquí, aquí, aquí mismo Genial, tengo una jeringuía para pincharme Qué guapo lo de la Q, tío Tengo un arma, eh Vale Yo tengo dos Que no ha caído nadie, así que ha caído gente Sí, detrás nuestra No jodas No se escucha ahí No ¿Para qué cofre, eh? Aquí hay un arma Aquí hay otra Vaya mierda de taza Que no se te revienta de un tiro Chicos, ahí tenéis cosas ¿Dónde? ¿Qué? ¿Los ganchos lo pueden hacer todos o solo el robot verdad? Porque soy the best You are the best man This is America Lo que quiere decir es the best Tú te puedes ir a tomar por Oye que hay que ir aquí estamos en Narnia No pasa nada si quedan 3 minutos Luis dile a Hostia quien está de cura ahora en Santa Cecilia No lo sé Don Benjamin estaba antes Estoy escuchando las campanas Chicos vámonos ya que vamos eh Hostias no puede ir entero tú Yo no lo puedo pillar Yo las dos pilas estas No las puedo coger yo las stackeo y ya está No lo pillo pilas ¿Dónde? Joder si esto Madre mía Si parece esto el Spiderman en vez del Apex La zeta de esta que coño hace Voy a mirarlo No pero no me quites la mochila cabrón Una mierda que no cabrón No me quites la mochila cabrón Eh leyenda Conecta dos ubicaciones con portales Vale Ah por eso un TP Si si ya Vamos por aquí chicos Tengo la ulti eh por si acaso Un gancho Un gancho para todos Ok ok Es útil a él Luis La verdad es que bastante útil gilipollas Oye que quedan dos minutos y en el centro está ahí eh Al globo al globo al globo no 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 Volved volved Allí Hay corriente en el agua no 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 te caigas al agua ¿Por qué? Ahí te arrastra Venga Vamos al mundo para arriba ya Ostia Como España Ostia Como España Como dice José ¡CREMA ESPAÑA! IZANDO BANDERA Me cago en Dios Tu 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 Gira Como ha cambiado Pandora eh Ya ves chaval Te imaginas que el lore de este juego fuera ese ¿Quién tenía al final el rastreador? ¿Qué? Nadie tenía el wallhawk allí Nadie tenía el wallhawk allí Pueblo No 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 Ni 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 Por allí. Por allí. Ok. Espérate, espérate. Allí hay una... Vale, coge la tuve. Bueno, hay más de una, ¿no? Hay una foto. Mira. Joder, joder. Cubríos, cubríos, a la casa, a la casa, a la casa, a la casa. Que caen misiles, que caen misiles, que caen misiles. Que los he puesto yo, los he puesto yo. Tira. ¿Dónde estáis? Aquí. Allí, allí, chicos. ¿A dónde? Vamos bien para acá, eh. Están ahí. Era un cepo, eh. Por aquí no, por aquí no. Arriba, hacia arriba. Arriba, hacia arriba, chicos. ¿Podéis subir? Hago de las penas. Hago de las penas. Eso déjamela a mí. Voy a ponerme vida, eh. ¿Necesites un botiquín? No. No, pero una pila, sí. Vale, toma. Lanzaba con dándole click y ya está, ¿no? Sí, click derecho y lanzas una. Pero ven, ven. Click derecho y lanza una. Espérate. ¿Quién tiene...? ¿Tenéis alguna pila de escudo? Él. Él tiene. Ojalá, bueno, la vas a usar. ¿La guardo? Ya, ya la he usado. Vale, vámonos. Voy. Yo iría escondiéndome. Poquito a poco. Vale, vale. Vale, vale. Ya, yo soy un superviviente, Brian. Mira cómo te viene el pulito. Mira, 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 mira. Qué pulito. Madre mía. Luis, que soy hojalata, eh. Que tienes un problema, eh. Eh, por aquí, por aquí abajo. Me he ido yo. Aquí arriba, Brian. Ah, abajo. Arriba España, hostia. Ahí hay cosas, eh. Hostia, qué susto me ha dado. Pero nada termita. Definitiva lista. Tengo... Uno de esos. Vale. Aquí hay... Hostia, perfecto. Aquí tenéis una armadura azul, eh. ¿Dónde? A mí. Aquí, donde estoy yo. Si tú ya tienes azul, Josepa. Cierto. Bueno, estaba yo. Estaba todo sin explorar, eh. Bueno, pues ahora volvemos. Vamos a sacar el círculo, eh. Aquí hay una pila de escudos, Luis. Para ti. Batería para escudos. Ah, tengo la batería entera. Mmm... Yo es que no la puedo coger, espérate. Voy a cogerla. Pongo acelerador definitiva. Bueno, acelerador definitiva tengo yo también, pero ahora mismo... Yo me la voy a enchufar. No, no te la enchufes. ¿Por qué no? Espérate, espérate. No te la enchufes aún, dame caso. Es que tengo unos escudos llenos, eh. Eso te iba a decir. ¿Vamos a quedarnos aquí o hacemos un...? ¿Dónde está...? ¿No hay ninguna cerca? ¿Veis alguna antena, chicos? No. No. Sí, aquí al lado hay una. Mira. Y aquí. Ahí yo no veo ninguna antena. Tampoco. Pero estáis hablando de antenas para volar por ahí. Antena, antena. Antenas, antenas. Para reconocer el terreno. Yo me quedaría ahí. ¿Alguno tiene Franco? No. Pues yo me quedaría en la casa esta porque van a empezar a venir por aquí. O eso... O escondemos un poquito por aquí. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Las termópilas. Vamos al pueblo, vamos al pueblo. Sois perlotones, chavales. Vamos al pueblo. Podéis deslizaros por aquí como si estáis haciendo partidas artísticas, chicas. Tiene que haber gente, eh. Accesorio y mejora de arma. Estrangulador de precisión. Reduce la dispersión del disparo en las armas compatibles. Eh, ¿qué es esto? Ah, una luz. Sí. Ya me pensaba que era ahí. Por ahí he visto algo, eh. ¿Por ahí arriba o por ahí? Por ahí, por ahí delante. Por aquí. Ahora que tiene que haber gente, por co... Cinco. Yo no he matado a nadie, eh. Cerrar las puertas. Aquí no hay nada, chicos. Tengo la ulti. ¿Puedo usarla para irnos? ¿Dónde te quieres ir? Si el punto está aquí. Arriba del todo, diría yo. Espérate, espérate. Que no sé si hay alguien o la... Yo diría de irnos aquí. ¿Os parece? Subimos ahí arriba. Tenemos uno de estos de altura. Vamos, vamos ahí. Pero el círculo se cierra. Estamos aquí ahora. Perfecto, pero bueno. Bueno, pero bajamos luego. Vale, va. Subid. Arriba, chicos. Cuidado que os podéis caer, eh. ¿Dónde estáis? Coño, ahí. Aquí. Mira la dinamina, Luis. Tienes que spamear espacio, eh. Cuando subas, Luis. Cinco pelotones. Catorce personas, chicos. Trece personas. A ver si es que estamos al mega descubierto, Josemay. Cállate, ostia. Metete aquí dentro que tienes cosas. Una mochila, Brian. Qué guapo, ostia. Joder, me hemos tirado mierda, tío. Eh, eh, eh. Vale, no me habéis caso, no me habéis caso. Que le hagas sin querer. Le doy a live. Ah, vale. Bajamos? Mmm... Ahí va. Allí, allí. Allí tiene para... Uh, casco azul. Vamos para arriba otra vez, ¿no? Aquí ya no hay nada. Aquí no hay nada. No nos cierres. Ah, no. Vale. Chicos. Hola. Estás arriba del tubo, Josemay? Que tenéis aquí para... Botiquines. Ah, pero el botiquín tengo yo uno. Ya, pero aquí tienes otro botiquín. Cogedlo, que nunca viene mal. Eh, eh, eh. ¿Qué? ¿Dónde están? Volved arriba, volved arriba. Espera. Es que es la mejor, la EVA 8 o... La EVA 8 automática. Lo mismo, ¿no? No tengo ni idea. Hostia Luis, ¿te acuerdas de esto? Estamos aquí antes. Ya lo ves. Volvemos arriba, ¿no? ¿Os parece bien? Sí. Nos hemos quedado de puta madre, Brian. Dentro del círculo. Dos pelotones, eh. Otra vez en el top 3. Pero está bien. Y no hemos hecho nada. Escúchame, a unas malas... Que si... Ojalá se cierre el círculo aquí. Porque tenemos para entrar por aquí. Por aquí. ¿Vale? Ahí dentro, al menos... Tenemos más... Eso no veis tanto. Como pueden ver. Tenemos más coberturas. ¿Quién tiene franco? Ninguno tiene franco. Es que aquí estamos súper vendidos, Josema. A ver. No tanto, porque tienen... Estamos a la altura, tío. Tendrán que subir ellos. ¿Cuál es el peso picado de este juego? Esto. Esto es peso picado. Sí, me te voy a meter por ahí, tío. En nuestra puta, no por ahí. Por ahí. Por ahí. O por ahí. O por ahí. O por ahí. O por ahí. Pero si eso está fuera del territorio, hostia. O sea, fuera de la barrera. Se va. Tres pelotones. Ni un puto caso, eh. Enemigo, ¿por qué? A 490 metros, te imaginas. Ahí. Pa. Un tiro muerto. Pa. 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 Ching. Pa. Grace Kelly. Anda que no. 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 La definitiva la pongo, por si acaso tenemos que salir corriendo. Pero la definitiva puedo poner yo la mía, que es un portal. Sí, pero la tuya. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, tenemos un tío de aquí, eh. Vaya, Josema. Saltad, saltad, saltad. Josema, yo que te he dicho. Pueden venir por detrás. Saltad vosotros, saltad, coño. Josema, yo que te he dicho. Aquí estamos muy expuestos. Pueden venir por detrás. ¿Por dónde han venido? ¿Y por qué me has hecho caso? No, es que nadie quería irse. Coño, porque estábamos bien. Podría haber salido bien, podría haber salido mal. No estábamos bien. Estamos vendidísimos. Vale. Te lo he dicho. Si hubiéramos ganado, hostia, Josema. Qué buena estrategia. Este tío. Voy a abrir esto, a ver. Me vas a ir ya. Ya. Yo lo avise, tío. Es que ahí está súper vendido, Josema. Te voy a venir por cualquier lado, si te lo estaba diciendo. Coño, ¿pero no ves que podemos ver por debajo? O sea, todo el campo. Es que estábamos, estábamos... En el puto medio. Eh, podíamos ver todo a nuestro alrededor. Ti, 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 ti. ¿Estás ido, Luis? Ya, nosotros nos veía todo el mundo. Ay, sea. La verdad es que llevo una hora y veinte de grabación. Yo no juego más a esta. Lo voy a cortar. Ya. 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 Ya.